Hey! Como están? Hoy es el día clásico de correr el martes con Woodlands. Parece que va a llover. ¡Oh sí! Todo eso es humo. Oregon está cubierto de incendios. Nomás no se para allá. Va a quedar la frontera con California y está lleno de fuegos. No se puede hacer nada. Está incontrolable todo. Así que hoy lo mejor que nos toca es venir aquí a correr con este poco humo. Espero que no se ponga más feo pero hoy es clásico de Woodlands. Espero que se queden conmigo. Los voy a traer conmigo. Vamos a ver cuántos aparecemos por ahí. A correr. Ahorita es un poco de hiking. Y ahorita vamos a correr unas 6 millas con ellos. ¡No se vayan! ¡No se vayan entran! ¿So ya están calvadosas? ¿A que estáis calvada? Están calvadosos. No, he estado en acuerdos. ¡Suscríbete! 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 ¡Exactly! Talented to Citra Point You guys are the way Yeah, you're following Yeah, uh-oh Thank you i'll do it right now you just did it, it's a promise that's it man i ran that i ran that do 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!